Por sexta ocasión, México logra que uno de sus estados sea nombrado como capital americana de la cultura. En esta ocasión fue Zacatecas, quien en el 2021 ostentará esta distinción, la cual le fue designada por el Comité del Buró Internacional de Capitales Culturales. Cabe mencionar que no es una asignación a la capital, a la ciudad de Zacatecas. Es una asignación para el estado de Zacatecas a través de 11 municipios que son los que tienen los elementos que ya mencioné de arquitectura, cultura, historia, representaciones artísticas. Es una combinación que lo que busca es poner en relieve la diversidad, en este caso estatal, en temas de riqueza cultural, arquitectónica, gastronómica y artística del estado. Y cómo esto permea tanto en la población local, creando un sentido de orgullo y pertenencia, en los diferentes segmentos o grupos poblacionales del país y de América Latina, que son amantes de la cultura y, por supuesto, lo que atañe, en mi caso, al turismo. Las actividades que se realizarán serán decididas a partir de un comité integrado, entre otros, por la Secretaría de Educación, Economía, Turismo, el Instituto Zacatecano de Cultura, las asociaciones y cámaras de turismo, restaurantes, agencias de viajes y el cronista local, así como representantes de 11 municipios del estado. Sí, ¿qué estamos haciendo? Recopilar los festivales de cada uno de los 11 municipios y de cada uno de los jugadores que ya mencioné. Por ejemplo, la propia Canirac tiene muchos festivales gastronómicos. El Instituto Zacatecano de Cultura tiene también cerca de una decena de festivales muy importantes, entre ellos el Festival Cultural, que se hace siempre en Semana Santa, en Semana de Pascua, el Festival del Folclor. Aquí los estoy mencionando, pensando en que se van a realizar, pensando en que empezamos a ver una posible solución de la pandemia. Quiero ser optimista. Y todo ello va a tener un sentido específico dirigido al nombramiento capital americano de la cultura. En los municipios hay una riqueza excepcional en cada uno de los 11 municipios que hoy están involucrados, pero más allá de ello, hay mucha riqueza en todo el estado en tema cultural. Noticias 22, Alberto Aranda.